Pero es un juego, a mí ese es el tema, ¿quieren ver el juego? Scotty fue por los bros, pero van a ver toda la jugada que arma que termina ella, dándole a entender a la casa que va a ser la fulminante o la espontánea. Parte del juego y parte de la alianza de Scotty con los bros que la tienen a prueba. A préstamo, a ver si cumple con los requisitos o no. Primera parte, mirá. Ahora que llegamos a un acuerdo porque lo hablamos, es que te podemos proponer que juguemos juntos, pero, viste que hablamos sobre el tema de la confianza, que esto, que lo otro, que vos nos confías en nosotros y que a nosotros nos cuesta confiar en vos. Bueno, ¿quieres jugar conmigo? No puedo confiar en todo. Entonces, la única forma que le vemos de posibilidad para jugar juntos sería algo así como un periodo de prueba de dos semanas. ¿Período de prueba? Y sí, porque la confianza se construye. Así. Vos vas a decidir hacia dónde ir, vos vas a ser la guía porque vos sos la que sabe. Por lo menos son las que más información actualizada tiene. Que eso sería un beneficio para nosotros, el que vos sepas hacia dónde ir. Justamente por eso, quiero mandar, ojalá acceden a toda gente que ellos consideran fuertes, como para supuestamente eliminar. Después, por nuestra parte, te aseguramos la no nominación hacia vos y... Y si queda en blaca, me salgo. Sí, porque jugamos con vos. Pero si no, si estamos dos personas, métela una más. Sí. Se pueda servir. Sí. Para mí sería como una blaca de pesos pesados y que se vaya cualquiera, me chupa un huevo. A usarra, guarda vosotros. Estas dos semanas nos arriesgamos como vos te arriesgas a confiar en nosotros. Y si vemos que todo funciona perfectamente y va bien, bueno, seguimos. Yo no quiero jugar con Nico, en realidad, porque tengo algo en contra de él, yo lo quiero mucho. Pero él no quiere, se refusa a jugar. Así que no puedo hacer más nada por ahora, porque es parte del grupo. Y Bauti es muy inteligente. Así que quiero que empiece a jugar un poquito más y si no me sirve, bueno. Para mí lo más importante es que nadie sepa. También te iba a decir eso. ¿Con Furia ahora no hablé todavía? Todavía. Con Manzana hablé un poquito, pero si nosotros ya cerramos entre nosotros, ya queda así. O sea, ya no importa qué día Furia o qué día Manzana. Yo si te doy la palabra, te la doy. Hasta ahí esta charla. Pero Coti va por más y a modo de ofrenda se inmola por los bros. Chau.